¿Escuchas ese sonido? ¡Wow! ¡Qué ganas tenía de grabar este vídeo! Amigos, sed todos bienvenidos a Fórmula 1 2006 Champions League Edition Bueno, he tenido que cortar la... lo que viene a ser el volumen de... bueno, la intro porque puede tener copyright y paso de meterme en líos ahora, la verdad así que pulsaremos el botón Start y empezaremos con este F1 2006 primera vez que lo veis en este canal, este juego, de hecho, yo este juego lo tuve pero no lo tuve en versión... bueno, sí, tuve la versión de Champions League Edition no, no la tuve, la tuve en la demo de la Play 3 pero yo esto lo jugué realmente en su versión original de PSP, ¿vale? cuando todavía no era Champions League Edition, el F1 2006 original posteriormente, para Play 3 se hizo esta versión con mejores gráficos, tal igual ¿Qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar un modo carrera aquí en F1 2006 vamos a enseñaros cómo es este modo carrera si veo que me encanta, si me gusta mucho, incluso podemos continuar la serie aquí en el canal, de hecho, estaría bastante bien no, gracias, ya he visto la intro y compartir con todos vosotros un buen, un gran juego como es este, el F1 2006 y vamos a empezar con nuestro jugador, con nuestro perfil al cual le vamos a poner el nombre, evidentemente ¿esto lo podré escribir con el teclado igual? no, no me deja escribir con el teclado porque lo tengo puesto con el DualShock así que, bueno, vamos a ponerle con el mando, tampoco pasa nada nuestro nombre y aquí nuestro ID en el nombre abreviado bueno, vamos a poner aquí y ya una vez que tenemos nuestros datos admitidos e introducidos le damos a aceptar bandera, nacionalidad española aquí podemos elegir la que queramos la cabeza bueno, pues mira es un poco triste a ver, es verdad que Codemasters a día de hoy claro, han pasado 20 putos años casi tiene más de 17 caras pero te digo una cosa no tiene muchas más eso para empezar y segundo es un poco triste que el formato de personalizar una cara un personaje sea exactamente el mismo en 2006 del que es el 2024 es bastante triste ¿por qué le ponen el mono rojo a las tías? no lo entiendo en fin, esto es un poco absurdo igual que en el de Codemasters es bastante absurdo porque ningún personaje mientras no lo puedas editar tú no puedes yo qué sé es que no se parece absolutamente a ninguno vamos de hecho cada bueno, voy a poner este son todos vale es este mismo elegir casco aquí sí que bueno esto se parece bastante al tipo de casco que tenía Codemasters en el 2010 en el cual tenías unos cascos que iban por bandera bueno, en el español aunque bueno son bastante feos todos debo decir y le vamos a dar a aceptar para arrancar nuestra carrera como profesional bueno, aquí tenemos la opción de campeonato del mundo pero no nosotros vamos a ir a trayectoria claro que sí bueno, os enseño un poco lo que tenía este menú principal que tenía el apartado de un jugador el apartado multi el opciones vale aquí tenemos las ayudas tal esto tenemos que ponerlo en no porque bueno acabo de encenderlo lo único que voy a dejar en sí es la caja de cambios porque no voy a jugar con volantes voy con mando vale y ya hemos empezado nuestro modo carrera y estamos aquí en la bandeja de entrada vamos a ver un poquito todo lo que tenemos por aquí porque ya digo que esto ni me acuerdo una carta de bueno, claro es que aquí no nos han pedido equipo empezamos el modo carrera sin elegir equipo esto es a pelo vamos a ver que nos encontramos Lee Wilson nos escribe y nos dice oye, soy Lee Wilson voy a ser tu agente a lo largo de tu trayectoria en el mundo de la Fórmula 1 mi función será velar por tus intereses profesionales y mantenerte informado de los empleos disponibles lo primero será organizar una sesión de pruebas para que tus equipos en busca de fichajes puedan evaluarte ok cuando esté lista te enviaré un mensaje de correo electrónico así que consulta tu buzón buena suerte podéis comprobar que sigue el mismo formato que seguía en su día el F1 2004 al final sigue siendo estudio en Liverpool así que es normal salimos de aquí vamos a ver en contratación no debería haber nada todavía ¿no? ah sí, hay tres vale, las pruebas ok noticias vamos a ver las noticias se presenta una temporada emocionante aquí aquí Fernando venía de ser campeón del mundo a solo dos semanas del primer gran premio de la temporada de Marey los equipos están viviendo un periodo de emociones fuertes entre los últimos ajustes pre-temporada las sesiones de prueba y el fichaje de nuevos pilotos no queda ni un segundo de respiro como dice el director técnico de Super Aguri en el primer asalto de campeonato es donde se establece el ritmo del resto de la temporada de modo que es esencial una preparación adecuada tanto técnica como mental señores calientes motores me hace mucha gracia que tomen de referencia lo que dice el director técnico de Super Aguri es bastante gracioso la verdad pero me gusta oye, está bien es un apartado de noticias que la verdad que aunque sea muy absurdo y no ya digo jugablemente no aporte gran cosa está entre tío, son cositas que se agradecen es que en el Code Master no hay un apartado de noticias como tal centro de información ranking de pilotos esta es la clasificación de momento hay cero para todo el mundo constructores está igual estadísticas de jugador serán nuestros todavía no hemos hecho nada calendario este es el calendario con está guapo el tío te pone cuando hay cositas cuando hay sesión de pruebas está muy bien es que está muy bien tío son detallitos que molan realmente que no están a día de hoy opciones que esto ya lo hemos visto con la distancia de carrera así ya lo hemos configurado vamos a darle a contratación aquí tenemos que elegir uno de estos tres toro roso super aguri mf1 racing yo creo yo creo que se me apetece un toro roso la verdad se me apetece fijada y ahora le damos a avanzar ya que hemos fijado la prueba vamos a por ello así que ya podemos ir a la prueba vamos a por la prueba y vamos a ver que nos encontramos sesión de pruebas de vuelta rápida consigue el mejor tiempo de vuelta ok buah pero aquí vengo bueno vamos a quitar a ver lo primero es que yo querría quitar de aquí las ayudas bueno creo que están quitadas ya no ah no es que me las han vuelto a poner es que no lo entiendo no lo entiendo bueno esto deja automático el reparto bueno reparto oh dios la lío eh es que yo con mando soy muy malo tío ya pido perdón de antemano pero objetivo 117 vamos a intentar tenemos una sola vuelta eh no más o sea no podemos pechearla hoy me voy a tomar por culo nada me voy a tomar por culo 117 me temo que no eh 117 ya me he salido y y he fallado la prueba pero vamos que es que realmente me he dado cuenta que ni siquiera sin el trompo no hacía 117 de ninguna manera vale voy a ponerlo voy a ponerlo en normal porque realmente es que ahora mismo doy puta pena soy muy malo es que ahora mismo en general soy muy malo con el mando o sea es que con el mando no juego nunca juegos de coches super aguri vamos a probar con super aguri resulta la sesión de pruebas no ha sido bueno claro no sé si realmente Toro Rosso será el más complicado pero creo que las de tres vueltas creo que son igual más fáciles tiene sentido porque son tres vueltas las que tienes que rodar más consistente 1.21 1.21 o sea nos han cambiado el circuito estamos en MagniCourse no sé como de cerca nos vamos a quedar joder es que ya que me he acostumbrado Silverstone cabrón no me lo cambies otra vez esto lo malo es que es una oportunidad es one shot y esto hostia puta que se pueda apurar una barbaridad si me estoy dando cuenta puedes frenar tardísimo esta vez que hay ahí con un volante te entro mucho más a saco tío mucho más control de ese las curvas rápidas sobre todo son las que yo creo porque en realidad las frenadas fuertes como tal tampoco curva lenta no es tan grave no puede frenar muy tarde estoy frenando muy pronto pero bueno 1,21 igualmente no lo conseguía no creo que no lo conseguía ha sido 1,21 ah me dan otra oportunidad vaya yo no sé ni como he entrado la verdad no me penalicéis coño joder yo creo que igual si que lo conseguía en esta si era 29 no me lo creo tío pero porque me dan todas las oportunidades que quiera o como va esto bueno pues a ver si lo consigo yo creo que yo creo que si lo puedo hacer en cuanto tenga una vuelta buena sin salirme o sea sin track limit yo creo que lo tengo uy eso no es track limit pues yo no sé fíjate vale esta vuelta va bien vamos a ver aquí la frenada como la hago me pasé pero es que entra es increíble es que te pasa de frenada pero el coche entra esta vuelta creo que puede ser buena esta si que puede ser buena así que vamos a intentar no liarla con track limits aquí con calma bueno con mucha calma tampoco ha sido pero bueno aquí cuidado aquí viene la otra curva crítica de track limits atención aquí nada aquí no nos volvemos locos entramos con calma aquí tal estoy ya en modo cagón no puede ser media vuelta en modo cagón es que creo que lo tengo si sigo así bien 20 vale ahora si 22 he superado la prueba vamos a ver me estoy haciendo un poquito más ahora a la física o sea como funciona con el mando bandeja de entrada impresionante prueba la directiva superaguri quedó muy impresionada con toda actuación en circuito de magnicurs y te ha ofrecido el puesto de segundo piloto para esta temporada bravo bravo lo hemos conseguido lo hemos conseguido vale entonces entiendo que esto está en contratación oferta superaguri si porque la de mf1 paso superaguri desea ofrecerte el puesto de segundo piloto debes cumplir las siguientes condiciones o el contrato no tendrá efecto duración del contrato 9 de marzo de la temporada 1 al 24 de octubre de la temporada 1 puesto en gp21 victorias esperadas en pruebas destreza 2 habrá pruebas ponemos la firma bum 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 vale no nos manda ningún ya está aceptado perfecto alguna noticia que dice aquí está superaguri se hace con javi ft14 según se ha sabido hoy javi ft14 ha firmado un contrato con superaguri javi ha aceptado el puesto de segundo piloto del equipo tras llegar perdón tras llegar a buen puerto las negociaciones de los últimos días entre su agente mike taylor y la directiva superaguri f1 team el agente ha declarado que tras llegar a un acuerdo sobre las condiciones javi no dudó en unirse a este equipo lleno de pasión si bueno también tiene que ver que no hay más ofertas no te voy a mentir vale avanzamos y creo que empezaría ahora nuestra aventura por aquí superaguri ahí lo tenemos vamos al calendario a ver que sale de donde estaba el calendario aquí centro de información calendario aquí salen ya bueno cositas de alguna prueba por ahí en abril en medio de una semana alguna pruebecita vale perfecto vamos a por la primera carrera en el gran premio de Bahrein podrá Renault ganar otra vez en Bahrein la impresionante victoria de Renault en circuito joder que está puesto muy robótico la impresionante victoria de Renault en el circuito internacional de Bahrein el año pasado estará muy presente en la mente de los participantes este fin de semana seguro que Renault espera que sus pilotos puedan repetir el éxito de la temporada pasada el nano amigos vamos a por el gran premio vamos a hacer nuestro debut en este modo carrera de F1 2006 iniciar el gran premio en tabla de puntuación y salir vamos a iniciar el gran premio evolución del coche antes de iniciar el gran premio en la sección evolución del coche participarás en dos sesiones de entrenamiento que te ayudarán a ajustar automáticamente el coche para adaptarlo tanto al circuito como a tu estilo de conducción mola yo de esto ni me acordaba la verdad porque ya digo este juego en PSP tampoco lo juez ahí creo que no llegué a hacer modo trayectoria yo el de PSP lo hacía carreras rápidas pero no llegaba no llegaba a hacer eso iniciar evolución a ver la primera la vamos a hacer aquí para que veamos un poco todos como funciona vale ya después no lo enseñaré combinación de neumáticos nos llamamos los efectos de los niveles de combustible en el coche realizaremos tres pruebas mantén tus vueltas perfectas y constantes vale hemos puesto neumáticos nuevos y ha habido una gran carga de combustible al coche o sea que el coche va a ir muy pesado así tendremos los índices de desgaste de neumáticos bajo carga alta de combustible tiene sentido y esta es nuestra primera vuelta en Bahrein eh circuito de Bahrein el coche debería debería ir muy pesado ya digo de gasolina terminamos la prueba son dos vueltecitas vale hemos cambiado los neumáticos nuevos por los usados para comparar como se comporta con el coche cargado vale y ahora lo voy a hacer con neumáticos usados y es que se nota tela que el neumático está bien castigadete he tenido tres vueltas en rojo por salirme de pista y no me está contando ninguna para la evolución tampoco voy a estar diez vueltas no soy gilipollas yo lo siento mucho agradezco la intención pero macho no me tengas siete vueltas porque tiene que estar no en rojo vale bueno vamos a la siguiente vamos a la clasificación vale porque ya he dado tantas putas vueltas en esa mierda en Bahrein en esta tarde de clasificación aquí comienza una hora de entretenimiento y de emoción la primera sesión va a empezar de un momento a otro así que enseguida conoceremos quienes van a pasar a la segunda ronda y quienes ocuparán los últimos puestos de la parrilla los siguientes pilotos están haciendo ahora una vuelta rápida bueno entiendo que esto no habrá ni que tocarlo bueno vale aquí se puede ver incluso la sesión eso está muy guapo tío me molaría saber que neumático están llevando ellos vamos por la clasificación creo que llevo el duro vamos a dar una vuelta a ver que pasa porque quiero ver quiero un tanteo de donde puedo estar lo que pasa claro el tiempo que le he dado avanzar tiempo la he liado un poco yo ahí le he liado un poco bastante yo ahí nada le he liado le tengo miedo a esa curva ahora tío fíjate como he entrado en la curva por no querer girar por no querer meter el volante increíble vale vale 1.40 hostia 1.40 yo creo que igual podemos estar ahí no lo sé yo creo que sí no ¿de dónde sale? sí 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 1.40 vamos no de hecho qué cojones 1.30 no la meta bueno 1.40 decimos séptimos nos vamos a quedar fuera ¿eh? ¿tengo gasolina para otra? no lo creo ¿no? ¡ah! nos quedamos fuera pero a ver a ver es que echo un poco el tonto yo ¿eh? ¿puedo saber volver al garaje? ¿qué neumático están usando ellos tío? es la putada que no puedo saberlo ¿eh? claro yo tengo el neumático yo tenía creo que puesto el neumático duro aquí está el neumático duro claro ese tema bueno aquí se puede modificar el setup yo es que yo con mando no me voy a meter a modificar mucho el setup ¿eh? décimo octavo ha estado bien o sea quiero decir primera sesión bueno yo creo que con dos intentos lo hubiéramos pasado pero es que no sé por qué le he dado avanzar tiempo y ahí la hemos liado con los tiempos a cero y solo 10 pilotos que pueden pasar a la sesión final la segunda ronda va a ser muy competitiva bueno esta ronda ya mola esto de poder ver la sesión es que lo de avanzar avanza aleatoriamente el tiempo vale esto ya bueno esto lo podemos saltar porque realmente nosotros ya no participamos así que no da igual eliminados en la Q2 esto está mola eliminados en la Q2 Heffield Rosberg Kulhar Villeneuve Klien y Mark Webber al término de la segunda sesión nos hemos quedado con solo y ya en la tercera esta es la clasificación final del gran premio de Bahrain 2006 Massa en la pole Alonso segundo Fisiquela tercero Barriquello cuarto Michael Schumacher quinto quinto Ralf perdón sexto Ralf séptimo Juan Pablo Montoya octavo Baton noveno Raikkonen y décimo Trulli se ve bastante bien desde aquí arriba bueno es verdad que este piano aquí abajo a la izquierda un poquito tinky winky pero bueno está bastante bien nosotros decimos octavos no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada vamos a por la carrera a ver el tema de la parada me lo podéis explicar que bueno el espectáculo de la Fórmula 1 ha llegado a Oriente Próximo y nos disponemos a pasar un día de muchísimo calor hoy es día de carreras en el desierto ni tanto que ha llegado a Oriente Próximo las condiciones meteorológicas hoy aquí son prácticamente perfectas es probable que veamos unos tiempos de vuelta muy competitivos en esta carrera el año pasado vencí en Bahrain con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 18 segundos y Arno Trulli quedó segundo y Kimi Raikkonen se llevó al bronce empecé la carrera en la pole position Pedro Martínez de la Rosa logró la vuelta rápida con 1 minuto 31 segundos 447 milésima no fue una buena carrera para Ferrari ya que ninguno de sus pilotos consiguió puntuar Barrichello tuvo problemas con la caja de cambios antes de la carrera y Sumacher abandonó pronto por problemas hidráulicos en total se produjeron 7 abandonos entre ellos los dos Baronda por problemas de embrague y frenos y Giancarlo por un fallo de motor los pilotos de Toyota quedaron en segundo y cuarto puesto y los McLaren tuvieron que conformarse con el tercero y el quinto me hace mucha gracia es tan random que aparezca de repente Alonso a contarte lo que pasó el año pasado o sea es tan random y a la vez tan divertido que oye mis respetos la verdad es que es bastante gracioso vale pero oye hay parada en box es que no hemos exigido ni la estrategia un momento permitidme vale doy por hecho que hay parada es que no nos han dicho ni la estrategia tío un poco esto arrancamos la carrera vamos a ver que tal la formula 1 en estado puro la carrera ha comenzado la salida entiendo que sea una puta mierda voy a intentar tampoco abusar mucho de la IA en la primera curva que es un poco trampear y tampoco quiero hacer eso voy a darle un poco de margen oh cuidado que la lío bueno darle margen no se si es la palabra exactamente darle margen no estoy yo para dar mucho margen creo eh bueno bueno ahí cuidado es que veis la vuelta 1 como en cualquier juego de coche vamos lo que pasa es que esto es de hace 20 años vale hombre yo doy por hecho que la parada no se cuando será pero bueno son 18 vueltas siento con calma de momento vamos a ir poco a poco sin liarla mucho y vamos a ver de que somos capaces claro como no he terminado el puto programa ese de configuración del coche probablemente nos quedamos muy cortos de velocidad punta la próxima vez le pongo yo le quito yo la carga y a tomar por culo vale pero en paso por curva yo creo que vamos a ir muy tochos mira aquí que se ve claro hostias madre mía no no es que no vamos a tener ni rebufo me tiro no va a ser duro esto en la recta hostia no no es un canteo ahora pues nada por fuera hostia claro así es complicado medirlo porque tenemos coches tan diferentes no no pasa nada lo voy a pillar porque realmente creo que el paso por curva es muy superior el nuestro lo de la recta es dramático pero los tengo ahí yo creo que voy más rápido por mucho que en la recta me metan lo que me meten yo creo que los los voy a reventar pero claro yo quería medir si la dificultad iba a ser la correcta o no pero claro así es muy complicado porque si realmente mi coche en curva es bastante mejor que el suyo como coño voy a diferenciar voy a tirar en la 1 mira mira aquí el rebufo si que está afectando ahora lo habéis notado como hemos pasado de correr menos a de repente correr más como apura bueno cuidado no me lo esperaba eso vale estamos tan cerca de o sea estamos tan en rebufo que el propio juego ha dicho que esto ya aquí en esta curva me abren bastante huevo debo decir ya en esta no en esta soy yo el que ahora estoy creo que entendiendo un poquito como hacerla ay mierda la lío no se para que hablo si no yo creo que la dificultad de momento no está muy mal teniendo en cuenta que es la primera carrera que hacemos entiendo que vamos a ir mejorando nosotros también pero bueno para ser la primera creo que no está demasiado mal voy un poquito más rápido que ellos porque con los dos trompos que he hecho evidentemente el poder recuperar te dice te está indicando que vamos más rápido pero eh bueno no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío es que son errores ah joder son tonterías muy grandes tío me desconcentro me pongo a hablar toco un piano me voy a tomar por culo bueno en este no he perdido tanto tiempo solo he perdido la posición con speed que lo voy a adelantar enseguida estoy recuperando tiempo pero a un ritmo quiero decir no no le estamos quitando en precisamente dos segundos por vuelta eh nada liada se acabó una última vuelta ganará Fernando ahora pero mi pregunta es mi pregunta es ¿por qué no ha parado nadie? menos mal que esta carrera me ha dado igual porque ha salido como una mierda enorme pero es lo que digo yo no sé es que me he dejado algo en la configuración pero yo juraría que no he visto nada de las paradas en boxes nadie ha parado a mi no me han pedido que pare de hecho así que esto tenemos que arreglarlo para la siguiente es verdad que en esta por suerte ha dado un poco igual porque desde el error prácticamente no ha habido carrera he corrido solo realmente así que tampoco veréis mucho esta carrera en el vídeo y cruzamos la meta aquí lo tenemos terminamos la carrera decimoséptimo porque ha habido dos bueno ha habido uno mandándolo en un Ferrari en espera de final de carrera vamos a ver le echaré el ojo ahora lo del boxe porque ha sido bastante extraño pero bueno casi que ha sido un calentamiento esta carrera casi que ha sido un calentamiento porque es verdad que ha sido muy plof en espera de final de carrera bueno vamos a darle a continuar gana Fernando es que esto es nostalgia pura tío nostalgia pura para todos los aficionados españoles yo creo que esto es nostalgia infinita y aquí termina la carrera la clasificación de pilotos evidentemente con el antiguo sistema de puntuación bastante guapo y constructores me temo que vamos a quedarnos con el ceraco evidentemente ahí lo tenéis vamos a ver si hay algún correito de algo porque claramente a ver noticias victoria para Renault bueno esto es un mensaje decepción para Michael Sumaker oye aquí ha habido muchas cosas ¿no? decepción de Michael Sumaker tuvo que retirarse en la carrera es verdad se retiró el Ferrari y no sabía si era Sumaker o Felipe era Sumaker claro Felipe ha quedado segundo tontería ascendido ahí lo tenemos ah me han ascendido primer piloto bueno a ver si con siendo primer piloto a ver si hay paradas en boxe victoria para Renault en el gran premio de Bahrein un resultante Fernando saludó a los aficionados mientras cruzaba la línea de meta en primera posición vale voy a revisar consumo con escalado ahhh ya entiendo este es el problema lo puse en realista y seguramente claro escalado esto es lo que ha pasado esto es lo que ha pasado yo puse en realista porque pensaba que simplemente estaba simulando un realismo no eso es que seguramente con el consumo en escalado y el desgaste de neumáticos en escalado te adapta la cantidad a la duración de la carrera por eso aquí sí que tendría que haber parada sí porque realmente no hay opción de parada en boxes eso si lo pones claro va a ser por esa mierda voy a guardar partida va a ser por eso seguro igualmente lo voy a poner al 20% porque es verdad que el 30 se me ha hecho un poquito largo es verdad que la carrera ha sido un coñazo por los errores y tal pero creo que el tipo de vídeo que estamos haciendo 20% está bien son suficientes vueltas y con el escalado entiendo que habría parada en boxes así que vamos a aceptar eso se ha quedado guardado perfecto vamos a darle a bueno perdón a centro de información a ver si aquí hay algo bueno esto no en realidad aquí no hay nada contratación no va a haber nada nos han ascendido a primer piloto sorprendente la verdad pero bueno bastante bien encantados de tenerte en Superaguri mostrando tu potencial pasando por un buen momento es parte gracias a tus recientes actuaciones tienes la actitud de ganador y bueno a ver no sé si los 40 trompos son actitud de ganador pero bueno vamos a avanzar porque ahora viene un circuito que me encanta vamos a hacer otra carrera porque evidentemente la primera como que no ha contado mucho ha sido una carrera habrá durado muy poquito en el vídeo así que vamos a darle una oportunidad a Malasia reestructuración del equipo hemos decidido que es hora de hacer cambios entre los pilotos del equipo tus últimas actuaciones te han hecho merecedor del puesto de primer piloto así que ya en Sepan lo seremos buen trabajo Javi vamos a por ello no ha hecho un buen trabajo la verdad pero es el momento vamos a avanzar y vamos a por el gran premio de Malasia Sato va a realizar pruebas en el circuito internacional ojo cuidado con Sato eh que nos quiere desplazar liderará Renault la carrera de Sepan vamos a ver si siguen yendo tan bien ir a gran premio tabla de puntuaciones aquí tenemos el campeonato perfecto prueba terminada vale claro es que a ver vale esto es lo que han hecho antes prueba terminada y ahora reducido como util oye pero vamos a ver es que a ver es que esto tampoco a mi me mola eh es un poco cansino esta mierda eh bueno voy a salirme la verdad es que tío eh si son 40 pruebas como esa es que claro al final paso un poco del tema que le den a la evolución que no está mal pensado pero yo lo haría un poquito más corto para que no fuera tan tan cansino para el jugador vamos a ver la clasificación ya vamos a pelo hemos ya practicado un poquito y a ver voy a poner neumático blando ¿no? está lloviendo ah mira ahora si nos hablan de parada claramente ese era el problema está lloviendo tío hostias vamos a morir eh hostias oh dios me acuerdo es que claro yo este juego lo jugué solo como he dicho en la demo de la play 3 el original si lo jugué en PSP pero este en la demo no llegué a tener el juego nunca en PS3 me acuerdo esta mierda del agua tío te ponía el efecto este de como el agua cuando vas en recta el agua se ponía tiene más sentido si pones la cámara del casco yo creo claro aquí esta es la vuelta de salida puede ser que en el inicio de la sesión estuviese lloviendo menos y yo claro yo le he dado a avanzar porque soy un poco tonto es que como yo no tengo el pronóstico del tiempo no lo tengo no sé lo que va a pasar no puedo saberlo el toyota te digo una cosa tampoco nos está metiendo una paliza es verdad que nos ha adelantado en el sector 1 pero aquí ahora no tío yo creo que no era tan mala joder vale ponle que he perdido yo que sé dos segundos en en ese error seguimos estando muy lejos tío del tiempo nada no tiene sentido 46 47 47 47 o sea que mala suerte tío continuaremos en unos momentos con la segunda sesión eliminatoria a ver si en la carrera hombre yo confío que en la carrera iremos mejor pole para vator al 11 segundo fisiquela tercero aquí está vale una parada vuelta 6 exacto vale lo voy a dejar así cual alunpur hombre yo creo yo creo que si hubiéramos salido desde el principio hubiéramos hecho un tiempo de seco o con menos lluvia probablemente es que yo le he dado a avanzar ha avanzado unos cuantos minutos y probablemente la pista se ha mojado más porque es verdad que había gente rodando en 1'40 mientras que el tiempo más lento ha sido 1'47 sin contar el mío es demasiada diferencia fijaos ahí 1'39'9 vator bueno gracias Fernando pero tengo prisa por saber si voy a hacer una mierda o no esta es la carrera aquí tenemos que hacerlo bien ya no hay excusas arrancamos la carrera voy a intentar no aprovecharme mucho en la 1 voy a levantar porque si no esto es un poco un cachondeo tampoco busco eso venga venga pasada ahí estamos me cuelo por aquí bueno no me toques te estoy dejando pasar estoy siendo bueno no me toques loco vale cuidado aquí cuidado aquí vale ahora a partir de aquí full gas vamos a por ello hombre si no llueve la verdad es que de puta madre aquí puedo frenar mucho más tarde me temo si esa curva claramente aquí puedo ganar la posición del minardi por fuera no pues no no lo gano sector 1 flojito yo creo podemos mejorarlo bastante aquí sí que yo creo que damos bastante el nivel cuidado joder es que voy aquí levantando para no chocarme vale le gano la posición nos colocamos decimonovenos esto toca hacer una apurada es que también la apuran bastante ellos creo que van mejor aquí que en Bahrein francamente aquí me tiro aprovechamos no uy casi lo lio es que tío esas cosas son las que me me tienen machacado pero bueno nos ha servido estamos decimotavos vale venga vamos claramente el sector 3 lo hacemos bastante la zona final del circuito lo hacemos bastante bien seguimos teniendo déficit en velocidad punta pero yo aquí no lo veo tan o sea esto no es Bahrein aquí lo de la configuración del coche tío igual hay algún setup por internet no es tan descarado bueno si si es tan descarado madre mía tú madre mía tú es increíble esto vale uno sale por fuera aprovechamos aquí el error de clean bueno le ganamos la posición a Viline vale perfecto perfecto bien apuramos la frenada salimos bien aquí creo el rebufo hostia lo del setup también tenemos que arreglar esto porque es un desastre vamos aquí si que al final de recta le consigo pillar rebufo no lo he visto muy claro vale aquí aprovechamos en la peleita para ganar la posición bueno cuidado nos tocamos vale décimo sexto esto es ahora el rebufo se nota cuando estás muy cerca al final de la recta se acaba notando aquí hostia ves no hostia perdón tío perdón es que me has tirado el coche y no te esperaba la verdad discúlpame amigo salimos bien de la curva aquí es lo que digo fijaos aquí me abre hueco pero yo me pongo rebufo y al final aquí ahora empieza a notarse ahora se nota el rebufo retiramos el coche es que tengo tan poca confianza en la frenada vale que buena esa no me la he aguantado fíjate esta curva esta curva tenemos que frenar mucho más tarde tío están tirando el coche ahí en 50 fíjate no le recorto prácticamente ay que mal ha salido clean ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí es nuestra bien décimo quintos está bastante bastante bien el coche se nota mucho más ligero que en Bahrain buen segundo sector esta curva crítica me estoy empezando a acostumbrar a las curvas de media velocidad vale a ver si podemos pillar a Weber yo creo que sí a Weber le podemos ganar la posición también esta zona es la nuestra tenemos que aprovecharla cuidado aquí esta curva ay joder nada de hacer el trompo ahí me he quedado vale bueno seguimos seguimos igual en todas las carreras tengo que quitarle al alerón le tengo que quitar carga ¿no? porque parece que uy me voy no se va a Weber a boxes se va a Weber a boxes uy cuidado pero es muy pronto ¿no? para ir a boxes ahora no ahí está ahí está ahí vino es que estaba claro joder tío la puta madre esas curvas esas curvas de media velocidad o sea las curvas en las que tengo que meter volante a media velocidad me han sancionado tío no me sancionéis que he hecho un puto trompo colega tío que mal eh que mal eso tío si si soberbio vamos super eh inmejorable el pilotaje macho tenemos que parar en esta vuelta he mejorado tres décimas mi insertor uno ahí aquí está la entrada vamos a ver dónde salimos ahora entramos en boxes a ver la parada esto era con botones creo ¿no? en el de PSP era con botones yo intuyo que este será parecido vamos a ver si es con botones ¿vale? ¿vale? esto estaba guapo tío coño es que tenías impacto tú en la puta parada ¿sabes? no ha sido la parada más rápida de la historia pero bueno es la primera que hago también nada salimos décimo octavos es muy mal tío mira ya son 3,3 eh lo voy a pillar lo voy a pillar si no la lío que la estoy y la lío otra vez es que es increíble tío nada es que así ¿veis por qué dejo la dificultad normal? no me puede sancionar no me puede sancionar por eso no me puede sancionar por eso tío es increíble colega he hecho un puto trompo ¿qué me estás contando? nada ya es que me desconcentro encima y ya cometo más errores último tío 3,7 a ver 3,7 yo creo que si no la lío lo puedo recortar pero claro si es que la estoy liando cada vuelta ese es el tema ¿no? miráis las pedazos de buen sector ahí nada a este lo pillo es lo que digo si dejo de cagarlo lo pillo a él y al que tiene delante también a ver cuánto marca con speed que es el que me interesaba realmente 8,2 es que 8,2 en 3 vueltas lo veo muy complicado ahora sí que lo voy a adelantar tienes más punta que yo pero me da exactamente igual llegaron a la posición bueno ya nos estamos últimos esto está bien 6,4 ojo cuidado si no la lío no lo descarto 6,4 con speed yo creo que lo pillo como he entrado ahí tú madre mía aquí he tenido que recortar una barbaridad ya lo tengo ahí yo es que solo miro a speed la verdad es mi objetivo clarísimo no nada nada tío nada así que sí nos despedimos en una vuelta es que también sabes que pasa cuando comete un error me pongo a sobre conducir más todavía porque claro como ya he perdido 5 segundos pues digo ahora tengo que conducir más agresivo todavía para recuperar tiempo y entro en un bucle bastante peligroso de arriesgar un huevo en cada curva y eso es lo peor bueno pues nada son cosas que te pasan cuando cruza 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 hostia hostia puta son cosas que pasan pues cuando boom y te cargas el coche no a ver que es lo que digo son cosas que pasan cuando no juegas con mando a nada y más a este juego yo supongo que jugando más carreras dejaremos de cometer esos errores y la carrera será mucho más normal y más fácil de afrontar que ahora mismo que es literal si hago 3 vueltas rápidas buenas me puedo poner el decimo segundo lo hemos visto pero los errores están ahí Australia es el siguiente pero bueno eso ya en todo caso lo dejaremos para otro vídeo o ya para yo que sé cuando quiera que yo vuelva a jugar a esto si es que sigo jugándolo pero bueno en cualquier caso la verdad es que es un juego que me gusta mucho que me gustó en su momento mucho en PSP no el Champions Edition el normal si que le eché bastante ahora a este juego y la verdad es que joder me apetecía también hacer un vídeo y enseñaros a todos este F1 2006 Championship Edition así que hasta aquí el vídeo si os ha gustado como siempre se agradece ese pedazo de like comentarios también si queréis más si queréis pues dejar vuestras opiniones en los comentarios de que os gustaría ver también con este juego y nada hasta aquí el vídeo de este F1 2006 Championship Edition nos veremos en el próximo un saludo ¡Gracias!